y vamos a buscar en aquella parte amigos pero no sé si ustedes alcancen a apreciar está lleno de agua todo eso amigos no pudimos pasar a un parque que queríamos ir porque todo está lleno de agua en los momentos aquí está una hoja triangular amigos ven wow ay 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 coyote coyote eso wow le falta la puntita amigos ay 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 eso miren es uno negro se ve que está completito amigos parece bifurcado wow es una pieza pequeña hermosa ay 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 miren es una miniatura toda esta zona donde ando amigos es el agua viene bajando y arrastra y escarba aquí me encontré algo muy bueno amigos es una punta blanca con unos cerruchos muy grandes wow ay 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 coyotito bravo bravo tiene unas quebraduras pero si está muy bonita de sílex wow 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 es una belleza también amigos eso eso esto es ovalada aquí tiene su pequeña base muy muy bien muy bien y wow amigos Aquí está uno de basalto Y está bien Punteagudo Miren Miren nomás Wow Tiene la punta Bien aguda amigos Vamos a agarrarlo De aquí Ay 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 Wow Basalto 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 Es una punta preciosa Eh Parece Otra hoja Triangular amigos De mil batallas Tiene mil batallas ya Wow Muy bien Amigos Estos son los hallazgos De su amigo coyote Estas dos puntas muy hermosas Una de basalto Y esta de andesita Una hoja Cerruchos Cerruchos Un raspador carenado Y manos de metate Aquí llegó el amigo Pepe Casi de noche Hasta el último rayo de luz Hasta el último rayo de luz Vamos a ver que encontró el amigo Aquí esta Como es muy de noche Tuvimos que hacer uso Aquí de la tecnología Estos son los hallazgos De mi amigo Pepe Buenos hallazgos También Puntas de basalto Tenemos un bifurcado Tenemos un bifurcado pequeño Tenemos un perforador Tenemos esta punta muy bonita Transparente Buenos hallazgos de mi amigo Pepe Wow Estos son los hallazgos En total amigos De cerruchos Bifurcados Pajareras Hojas Perforadores Raspadores Hojas de basalto De zilex De andesita Una gran diversidad De hallazgos amigos Gracias por acompañarnos Y nos vemos En la próxima Hasta luego Su amigo coyote Y su amigo Pepe el peluco Eso Ha 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 Gracias por ver el video